Servidados telespectadores de todo el territorio nacional, bienvenidos a Noticiero DTV, edición meridiana. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha pedido calma, ha pedido tranquilidad a los ahorristas del Banco Fácil. Reinaldo Yucra, que es el director de la ASFI, ha manifestado que los ahorros, los depósitos de los ahorristas en esta entidad financiera están garantizados por la Ley 393, más allá de todo lo que pueda suceder, dice, en torno al proceso de fiscalización que está llevando adelante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Reinaldo Yucra ha brindado una conferencia de prensa la mañana de este día miércoles, garantizando que los ahorristas se tienen asegurados sus depósitos en el Banco Fácil por la Ley 393, que contempla una serie de mecanismos para que los ahorros y los recursos económicos de los ahorristas en esta entidad financiera estén garantizados, más allá de cualquier proceso de regularización a la cual se ha sometido a esta entidad financiera. Pero, pese al pronunciamiento de la ASFI, las largas filas continuaban registrándose la mañana de este día miércoles en las diferentes sucursales del Banco Unión. Continúa la limitante para el retiro de recursos económicos. La población está molesta porque solamente se puede retirar hasta 2.000 bolivianos. Vamos a mostrarles a ustedes cómo la noche de este pasado martes, personas se apostaron en las puertas, sí, en las puertas de la entidad financiera para ser los primeros en ingresar la mañana de este miércoles. Para poder hacer un retiro del dinero que tenemos ahorrado de hace años. ¿Cuánto tiempo es afiliada al Banco? Sí, son como 5 años. ¿Tuvo respuesta? ¿Qué le dijeron? No hay ninguna respuesta, solamente nos dice que hay que hacer cola para poder retirar poco. No se le puede retirar todo, no se puede hacer transferencias, pero sí se puede retirar lo poco, sí. ¿Por qué necesita el efectivo usted? Porque necesitamos hacer nuestros trabajos, invertir en algunas cosas y también necesitamos para poder mantener nuestras familias. Sí, he ido a otras sucursales y me mandaron acá porque los cajeros no se puede retirar de efectivo. ¿Desde qué hora está aquí aguardando su espacio? Buenas noches. Bueno, vine desde la tarde, ¿no? Porque yo me enteré de eso desde el mediodía. Pero el motivo del retiro del dinero es porque lo necesito para un anticrético. ¿Ya? Es por eso. ¿Hace cuánto tiempo usted está tratando de retirar? Desde ayer. ¿Respuestas tuvo alguna? No, nada. Ni siquiera pude entrar acá porque la cuna era larga. ¿Han traído sus colchitas? ¿Va a dormir esta noche? Sí, claro. No, lo que dicen que no se puede retirar un monto alto, solo unos 2.000 a 3.000 bolivianos. Bueno, pero se registraron algunos incidentes la mañana de este día miércoles cuando los ciudadanos trataban ya de ingresar a el Banco Fácil. Algunas personas trataban de colarse a la fila de aquellos ciudadanos que durmieron la noche y madrugada de este día miércoles en las puertas de esta entidad financiera. ¿Había pelea desde la noche? Sí, hubo conflictos por momentos así, como ahorita está habiendo. ¿Vieron a dormir sola usted? No, varios estuvimos durmiendo acá. ¿Cuántos durmieron más o menos? Como unos 20 por ahí. Traje mi colchita ahí y todo abrigado. ¿Y lo que usted pide ahora? ¿Qué va a hacer con el dinero? No, es que yo lo necesito de emergencia. Que de un banco me diera un poquito y aquí a ver, tengo la esperanza de que me mandara algo más a ver cuánto me irá a andar. ¿De cuánto en cuánto están entrando? Mil me dieron el otro banco, pero acá no sé cuánto me irá a andar. Sí, dormimos desde anoche, a las 8 de la noche vinimos a dormir. Estamos toda la noche. Ayer incluso vinimos a hacer la fila, que no pudimos sacar ni un peso. Y no es justo la verdad, ¿no? Hemos confiado en este banco y ahora mire cómo estamos sufriendo aquí. Y dice que nos van a dar limitado. Tampoco es justo eso, no es correcto. Por favor, yo quisiera que las autoridades hagan algo por esta gente, ¿no? Que estamos aquí sufriendo. Ayer, por ejemplo, no hemos comido, hemos dejado a los hijos abandonados. Perdón. Conversamos con algunas personas que salían ya del Banco Fácil, tuvieron que dormir para ser los primeros en ingresar a esta entidad financiera. Quienes lograron ingresar manifestaron, cuando salían ya de las diferentes sucursales, que solo pudieron retirar hasta 2.000 bolivianos. Sí, pude retirar. Me dijeron que todo va a estar normal ya la próxima semana, así que este es el único monto que retiro y ya no más. ¿Pudo retirar todo lo que quería o solo lo que le fijaron? Solamente lo que me fijaron. ¿Cuántos días usted está haciendo fila? Hoy día, anoche y hoy no más un día. ¿Le dijeron que va a haber atención para todos? Sí, va a haber atención para todos, me dijeron. Que no hay dólares, y solamente un monto de 2.000 bolivianos. ¿Puedo retirar todo lo que quería? No, ni idea, por lo menos alcanza para ahora, para los otros días estamos fregados. ¿Volver a hacer fila? A hacer fila, a dormir, a traer campaña. Bueno, anoche me vine a las 11 de la noche. Número 5 de usted. Sí, exacto. Así que ahora volver otra vez, para mañana otro poco y pasar mañana otro poco y otro poco así. Soluciones, pues no de una vez, porque hay bastantes necesidades, ¿no? Médicas, en el hogar, unas cosas, pues no. Nos dijeron que nos van a dar de 5 y apenas nos han dado 2 y hemos dormido acá toda la noche para 2.000 bolivianos. ¿Cuánto usted quería retirar? 5. 5. ¿Son todos sus ahorros o solo parte? Solo parte. Solo parte. ¿Qué explicación dan allá? Nada, que no hay más. Bueno, esa es la imagen, la situación, el panorama que se vivía en la sucursal del Banco Fácil en la avenida Monseñor Rivero. Una escena similar fue la que se registró en la sucursal de esta entidad financiera en la calle España, donde la gente se dio cita desde muy temprano para tratar de retirar también dinero. Voy a retirar por lo necesario para el diario, ¿no? Para vivir, porque ni en los cajeros hay, entonces hay que venir a hacer cola, no queda otra, ¿no? ¿De qué hora está aquí en el banco? Desde las 7 y media estoy acá. ¿Qué les han dicho acá? Solo pegaron los nombres y qué valor irías acá, esto nomás. No nos dijeron nada. ¿Lleva casi 2 horas ya? Sí, 2 horas más o menos estoy acá. Y mi esposo, ¿ya? Gracias. Yo estoy, este, que hace una hora más o menos que vine a hacer cola para mi madre. Y dijeron que a las 10, dijeron que iban a traer el camión para la plata, ¿no? ¿A esas horas van a poder retirar? Según dicen que es así, dicen que a las 10 de la mañana es... ¿Qué transacción van a hacer ustedes? Mi mamá va a hacer su retiro de dinero porque ocupa. ¿Las señoras les han dicho algo aquí en el banco? ¿Van a poder retirar? Nada, sí. Desde las 8. Pero no dicen nada, pero a Autista tengo un ahorro, tanto sacrificio, todo, no dicen nada. Pero a Autista, no sé, quiero... Estoy construido mi casita, pero necesito plata, pero estoy esperando toda la mañana. Pero a Autista no dicen nada, esperando, pero va a llegar el DIC, dice hasta Autista no llega nada, sí. ¿Vas a retirar su dinero? Claro, sí. Estamos hace una hora y media más o menos haciendo. ¿Han manifestado algo en el banco? ¿Lo van a atender? ¿Le van a entregar el dinero? No en su totalidad, pero nos han dicho que sí nos van a entregar. No nos han dicho monto, pero nos van a entregar, dijo. ¿De qué transacción va a ser? De tiro, de tiro. Tenemos ahorrado una platita y queremos retirar. ¿Usted, señora, lo mismo? Lo mismo. El mismo problema. ¿Le han manifestado algo acá? Nada, no. Las mafias deberían ir a entrevistarlo a ellos porque nosotros estamos aquí y no dan ninguna explicación. ¿Qué dice el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero? Se ha referido a dos aspectos. El primero le ha dicho a los ahorristas del Banco Fácil y de cualquier entidad financiera que, más allá de los procesos de fiscalización a los cuales están sometidos continuamente los bancos en el país, los ahorros de los ciudadanos en cualquier entidad financiera, incluida el Banco Fácil, están garantizados por la Ley 393 que contempla y establece una serie de mecanismos para que los ahorristas no vayan a perder sus ahorros. Razón por la cual les ha pedido calma, les ha pedido tranquilidad y ha garantizado que sus ahorros no están en riesgo. Ningún boliviano está exponiendo sus ahorros más allá de la circunstancia particular que pudiera estar atravesando sus entidades financieras. Nosotros precautelamos este hecho cada uno de los días. Durante los 365 días del año estamos ejerciendo esta labor de supervisión y control de las entidades. Por lo tanto, no hay razón alguna para que algún boliviano pudiera temer acerca de sus ahorros. No existe situación alguna por la que un depositante pudiera estar generando alguna situación de riesgo a sus ahorros. Somos enfáticos al señalar que definitivamente el sistema financiero está gozando hoy. Se ha generado un problema específico en una entidad puntual. No quiere decir que exista un aspecto que comprometa a la confiabilidad del sistema financiero en su conjunto. Hemos estado monitoreando permanentemente estos días qué es lo que sucede en el resto de entidades financieras y no advertimos que hubiera situación alguna que esté afectando la confianza del resto de instituciones financieras. En ese sentido, queremos alertar a la población que no se deje sorprender con estos rumores especulativos que van surgiendo en redes acerca de promover que las personas puedan ir a retirar sus depósitos. Las circunstancias particulares que atraviesa cada una de las entidades son objeto de evaluación técnica y legal para aplicar en el marco de la constitución de nuestras leyes y nuestros reglamentos aquellas instrucciones que sean pertinentes. Vamos a seguir continuando con esta tarea. Por eso garantizamos que no existe razón alguna para pensar que un ausista de esta entidad pudiera estar en una situación en la que su dinero cosa peligro. Reitero, independientemente de lo que está sucediendo con la entidad, el ausista debe estar seguro de que sus recursos no van a ser objeto de pérdida. Mientras la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero pide calma y garantiza que los ahorros de los ahorristas en esta o en cualquier entidad financiera están garantizados, el diputado evista Ramiro Venegas ha manifestado la jornada de este día miércoles que sospecha que se está ejecutando un plan negro desde el gobierno nacional para hacer quebrar a esta entidad financiera porque los ministros del gabinete quieren afectar a Evo Morales. En ese marco también cuestiona el mal manejo económico del gobierno y duda que haya reservas de oro en el Banco Central de Bolivia. Me imagino que detrás de esto hay un plan negro porque siempre el gobierno actual se está caracterizando por plantear plan negros encabezados por el señor ministro de Justicia, ahí está metido el ministro de Economía y todos los ministros, la ministra de la Presidencia, debe ser un plan negro porque aquí todo encabeza los plan negros en contra de Evo Morales Saema, en contra, ellos quieren autoeliminarse, parecería que, ahora también me hago la pregunta, ahora quieren a toda costa aprobar la ley del oro, ahora yo le pregunto al presidente del Banco Central, ¿habrá oro, habrá reservas de oro o ya lo habrán vendido? Porque quieren a toda costa aprobar la ley del oro en el tema de lo que es, han introducido el tema de la venta, yo creo que hay que hacer una fiscalización, pero no permiten porque ahí se ha vuelto un búnker, había que pedir, ya se hemos pedido que cuánto de oro hay, reservas de oro hay en el Banco Central, tal vez ya no hay nada, ya se lo han sacado y lo han vendido. ¿Qué dice la ex directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero? En un diálogo con DTV, Lenny Valdivia ha manifestado que si la ASFI ha solicitado un proceso de regularización a esta entidad financiera es porque ha detectado malas prácticas del Banco Fácil que han violado la ley de servicios financieros. En esa tarea rutinaria que tiene de ingresar incluso con los supervisores bancarios a todas las entidades del sistema financiero ha detectado estos errores o malas prácticas que incumplen la propia normativa, los límites de la propia normativa que tiene la entidad financiera. Resultado de ello, ya el regulador habría emitido esta resolución disponiendo que la entidad ingrese a este proceso de regularización. A partir de la notificación con esta resolución, toda entidad financiera tiene el plazo de 10 días para presentar al órgano regulador y supervisor un plan de regularización que debe encaminarse o cumplirse en el plazo no mayor a 90 días. Transcurrido ese plazo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero efectúa una evaluación y es un monitoreo constante y permanente y al final de ello la ASFI establecerá si las observaciones del ente regulador han sido cumplidas por la entidad financiera y en caso de no ser así encaminará hacia otras salidas alternativas del mercado financiero de una entidad financiera como es, por ejemplo, la intervención forzosa o la liquidación forzosa o incluso la fusión. Todo ello en el marco de la política pública contenida en la Ley de Servicios Financieros. Esta información habría sido tal vez distorsionada en las redes sociales, manejada de manera no adecuada, lo cual ha generado incertidumbre en los ahorristas. Pues se han introducido mecanismos para garantizar que los depósitos de los ahorristas estén precautelados y sean devueltos. Decirles a los ahorristas de toda entidad financiera controlada por ASFI, es decir, que la ASFI le haya dado licencia de funcionamiento, sus depósitos, sus ahorros no están en riesgo. Conversamos con el analista económico Alberto Bonadona respecto a la situación de esta entidad financiera. Bonadona considera que la figura de Over Limits, que ha sido desnudada y observada por la autoridad del sistema financiero, de supervisión del sistema financiero, la ASFI, le hace gran daño a las entidades financieras. Bonadona dijo que se debe, por ejemplo, regularizar y se debe aclarar este crédito de 9 millones de bolivianos que le otorgó Banco Fácil a una joven de tan solo 19 años y sin solvencia económica. Consideraba que era más bien un resultado de una acción malintencionada de algunos sectores en contra del Banco Fácil. Ahora, con esta información, sí se ve que ha habido unas operaciones riesgosas por parte del banco y que han hecho que la ASFI intervenga con una acción legal, no una intervención al banco, pero con una acción legal que limite ese tipo de operaciones que son efectivamente altamente riesgosas. Esta situación donde ha habido una operación que se denomina en inglés Over the Limit, o sea, se ha sobrepasado un límite al cual, dado el riesgo que presenta esta persona, pues se ha superado esos límites y debe regularizarse, que es exactamente lo que tiene que hacer el Banco Fácil. Significa esto que el Banco Fácil debe hacer que se devuelva ese dinero, incluso parece ser que ha sido a través de una tarjeta que se le ha permitido tener semejantes sumas y, en consecuencia, generar ya toda la situación de regularización por parte del Banco Fácil. No pienso que esta sea una labor muy difícil de hacer y más bien debería ser una operación que se la haga fácil, como dice su nombre, y permite, de esa manera, no solamente darle ya la apertura para todo lo que tiene que hacer el banco, sino regularizar ya todas sus operaciones. Bueno, pero ¿qué dice el director de la ASFI, el señor Reinaldo Yucra, respecto a la resolución 109, quebrado 2023, que establece un proceso de regularización del Banco Fácil en torno al artículo 503, inciso G, de la ley 393, que es la ley de servicios financieros? El director de la ASFI ha dicho que, así como se ha pedido regularización a esta entidad financiera, se ha dado en algunos otros casos donde también la ASFI ha hecho observaciones a algunas otras entidades financieras. Eso no significa una intervención a esta entidad, manifiesta el director de la ASFI. Este plan de regularización es una etapa que la ley prevé para que una entidad, en un periodo temporal máximo de tres meses, pueda aplicar un plan para superar algunas debilidades que le han llevado a esta etapa. Lo que nosotros estamos haciendo es evaluar el cumplimiento del mismo en función de lo que dice la ley. Lo hemos hecho en el pasado con otras entidades que han tenido alguna circunstancia. Es normal que ocurra en el sistema financiero situaciones de esta naturaleza. Plan de regularización o etapa de regularización no significa intervención. Ese es otro proceso, otro elemento que también está previsto en la ley. La ley prevé causales para ello. En este momento lo que está ocurriendo es ese proceso, y seguramente en la medida en que la entidad cumpla a cabalidad las acciones que ha previsto en su plan, nosotros también vamos a evaluar y podrá salir del plan. Pero eso depende de cómo las entidades también atienden a estos elementos. Entretanto, el diputado de Comunidad Ciudadana Iván Canaviria ha anunciado que va a solicitar un informe escrito y, si es necesario, oral al ministro de Economía y Finanzas para que le explique a los parlamentarios y al país y cuál es la situación de esta entidad financiera, teniendo en cuenta que hay límite para el retiro de sus propios ahorros. Vamos a pedir una petición de informe oral a la ASFI. ¿Por qué? Porque tanto las resoluciones que sacó el Banco Fácil y el ASFI de ayer no son convincentes y no son creíbles y lo peor, no responden lo que la población necesita. Yo les voy a mostrar con mi celular, en este momento, que cualquier persona que quiera hacer una transacción digital no tiene acceso. Se han hecho las consultas respectivas. Hemos ido a hacer la fiscalización a los bancos correspondientes. Ellos aducen que han cambiado de sistema, que es una nueva aplicación. Sin embargo, los usuarios cuando van a plataforma del mismo banco también les están restringiendo. ¿Por qué? Porque está ocasionando un efecto dominó. En Santa Cruz no solamente ya está retirando a la gente del Banco Fácil, está retirando de todo el sistema financiero. Si pueden ver una nota rápida a los bancos, van a ver que hay colas en todos los bancos. ¿Por qué? Porque la ASFI no nos está dando la certeza a los bolivianos, no nos está respondiendo como debería, no nos dice cuándo va a restituirse el sistema digital del Banco Fácil, si en teoría está dañado o está en reparación. No es posible que en tres días la gente siga haciendo colas, esté sufriendo y esté desesperada. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la situación de la joven madre boliviana que ha sido detenida en Sri Lanka en poder de cuatro kilos de droga. La madre de esta joven que dijo que su hija fue sentenciada a 25 años de cárcel y a la pena de muerte, ha tenido ya contacto con autoridades de la Cancillería del Estado quienes han manifestado que esta joven boliviana aún no ha sido sentenciada. Cuando regresemos vamos a contarle los detalles. No se vaya. Un alivio para mí como madre, que estaba desesperada. Desesperada. De nuevo.